Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y aunque enloquecido vuelvo Buscando tu querer No queda más que el viento No queda más que el viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Uy, hoy que enloquecido vuelvo Buscando tu querer No queda más que el viento No queda más que el viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les habla Nacho Pozo Y bienvenidos a este tutorial De seguir viviendo sin tu amor De Luis Alberto Espineta Esta canción la vamos a ver en una parte Y diría que la dificultad es media Si quieren ver las partes de la explicación La partitura Los MP3 O colaborar con el canal Están los links en la descripción del video Bueno, vamos a arrancar con la intro Tenemos el acorde de Re Mayor Y vamos a hacer lo siguiente Primero vamos a tocar esta frase Fa sostenido Do sostenido Re La Sol Y ahí caería el primer acorde Que es Re Mayor La en derecha Quinto en Re en izquierda Ahora saltamos con la mano derecha Y tocamos La Re Fa sostenido Entonces hasta ahí tenemos Ahora vamos a tocar Re Con dedo uno en izquierda Y después vamos a convertir este acorde En un Re Sus dos Segundo acorde de la intro Cae a la derecha con La Re Y después tocamos un bajo más con dedo uno en izquierda Estos dos acordes están entre paréntesis Porque entre los dos formarían un acompañamiento Solo que está intercalada la melodía antes Ese sería entonces el primer paréntesis de la intro en color naranja Ahora vamos con el segundo paréntesis Tenemos otro Re Mayor más Quinto en Re primero con izquierda sola Ahora cae a la derecha con La Re Fa sostenido Y empieza inmediatamente la frase Que habían hecho al comienzo Solo que en este Do sostenido cae El refuerzo en la izquierda en la nota Re Entonces el segundo paréntesis de esta intro empieza así Bajo Derecha Con La Re Fa sostenido Fa sostenido en derecha Cae el Do sostenido de la derecha con el Re de la izquierda Y Una vez más Bien Entonces toco los dos primeros paréntesis de la intro Es decir lo que está en color naranja A una velocidad lenta Fíjense como es el ritmo Acá el cambio es inmediato Hay un salto muy importante ahí en la mano derecha Bien Vamos con el tercer paréntesis Que está en color amarillo Entramos con el acorde Si menor séptima Y caemos acá Después de haber hecho esta frase Ahí empezaría Fa sostenido en derecha Quinto en Si en izquierda Y ahora tocamos Con la derecha Fa sostenido La Re Ahora tocamos pulgar En izquierda En Si Y después tocamos Fa sostenido La Do sostenido en derecha Esto corresponde al acorde Si menor nueve Segundo acorde del paréntesis Entonces Y un bajo más en la izquierda En Si Con dedo uno Entonces Pa pa Un pa pa Una vez más Bien Y después el segundo paréntesis Es decir el último paréntesis Del primer renglón de esta intro Cae con Si con dedo cinco en izquierda Después Fa sostenido La Re Esto corresponde también al acorde De Si menor siete Saltamos inmediatamente Al Fa sostenido Y hacemos lo mismo de antes La misma frase El Do sostenido de la derecha Cae con el Si de la izquierda Con dedo uno Entonces Los dos paréntesis En realidad Bueno Recién toqué El Si menor siete Pero el Si menor nueve Estaría escondido Cuando cae este Do sostenido En realidad Ya ahí caería El Si menor nueve Pero como está la melodía En la derecha No lo podemos tocar A pesar de eso Lo anoté De todas formas En este último paréntesis Bien Entonces toco Los cuatro últimos acordes Del primer renglón De la intro Es decir Si menor siete Si menor nueve Y otra vez Si menor siete Si menor nueve Bien Toco todo el primer renglón De la intro Entonces A velocidad lenta A la velocidad más De la canción Sería algo así Bien Vamos ahora con el segundo renglón De la intro Tenemos La con bajo en Sol Bien Caemos acá Si en derecha Y en izquierda Sol bien grave Después La derecha salta Y toca La y Do sostenido Y después pulgar en izquierda En Sol Luego convertimos este acorde En un Sol mayor Tocando esto En la mano derecha Sol y Si Y después agregamos Un pulgar más En la izquierda En Sol Entonces tanto El La con bajo en Sol Como el Sol mayor Es decir Los dos acordes Del primer paréntesis De este segundo renglón Nos quedan así Con el mismo ritmo Que veníamos haciendo Pa, pa Un pa Pa, pa Pa, pa Un pa Pa Bien Nos toca una última vez Bien Vamos con el siguiente paréntesis Tenemos ahora nuevamente La con bajo en Sol Cae la izquierda sola Con quinto en Sol Y después tocamos La, Do sostenido en derecha Y después Fa sostenido Con dedo tres Después tocamos Sol, La, Sol Fa sostenido en derecha Y al mismo tiempo Sol con dedo uno En izquierda Esto ya corresponde A la armonía Del Sol mayor Pasa que como está La melodía en la derecha No podemos tocar el acorde Pero sin embargo También lo anoté En el paréntesis A ese Sol mayor Entonces el segundo paréntesis Del segundo renglón De la intro Nos queda así Más a velocidad sería Bien Toco los dos primeros paréntesis Del segundo renglón De la intro Los acordes Que están en color amarillo Bien Ahora tenemos Los dos últimos acordes De la intro Mi menor 7 Y caemos acá Si, Re, La Bien El La no corresponde Al Mi menor 7 Pero es una nota De la melodía Que es simplemente de paso Cae abajo en Mi En izquierda Entonces caen manos juntas Si quieren pueden hacer Un arpegio en derecha Un arpegio rápido La última nota del arpegio Coincide con el bajo Y después tocamos Sol en derecha Después Si, Re, Sol Y después Fa sostenido Bien Ahora Tenemos Fa sostenido Dos veces Mi Y Re en derecha Y la izquierda Hace este bajo En Mi con dedo uno Sin soltar el bajo Tocado previamente El Mi Entonces El ritmo es todo seguido Y el La 7sus4 Del final De esta intro Sería así Sol Re Mi La en derecha Y en izquierda La Si les cuesta mucho Este acorde No hay ningún problema Pueden hacerlo Con estas tres notas También quedan bien Estas tres notas Si Bien Entonces toco Los acordes En color verde Es decir Los dos últimos acordes De la intro Bien Toco el segundo renglón De la intro Completo Entonces Más a velocidad Sería ese segundo renglón Bien Bien Ahora toco la intro Completa Entonces A velocidad Media Bien Vamos con la estrofa 1 En la estrofa 1 También tenemos Los pares de acordes Escritos entre paréntesis Los puse entre paréntesis Porque entre los dos acordes Formarían un acompañamiento Por ejemplo El primer paréntesis Que tiene re mayor Y re sus dos Se tocaría de esta manera Ahí acabo de hacer Dos ritmos De acompañamiento Entonces Hay dos paréntesis Uno Y uno más Después tenemos Paréntesis de Si menor 7 Y si menor 9 Lo que quiero que piensen Es que Entre los dos acordes De cada paréntesis Se forma Un acompañamiento Completo Bien Vamos con el primer Paréntesis De esta estrofa 1 Cae el bajo Con dedo 5 en re En izquierda Y después la derecha Toca La re fa sostenido Después cae Dedo 1 en re En izquierda Y después Lo convertimos En el re sus dos Y después Un pulgar más En re En izquierda Este acompañamiento Lo tenemos que hacer Dos veces seguidas Ya que tenemos Dos paréntesis Y eso sería El primer renglón Entonces Primer renglón De la estrofa 1 Bien Segundo renglón Tiene Si menor 7 Y si menor 9 Bueno Hacemos lo mismo De recién Pero con estas notas Primero cae el bajo Con quinto en si En izquierda Sola Después cae la derecha Con fa sostenido La re Después tocamos De do 1 en si En izquierda Y después lo convertimos En un si menor 9 Tocando Fa sostenido La Do sostenido Y un pulgar más En izquierda En si Entonces Tiene el mismo ritmo También Y lo tienen que hacer Dos veces seguidas Entonces Los dos primeros paréntesis Del segundo renglón De la estrofa 1 Ya saben como son Si menor 7 Si menor 9 Otra vez Si menor 7 Si menor 9 Después tenemos En pared Un la con bajo en sol Bueno Vamos a seguir haciendo El mismo ritmo El la con bajo en sol Lo hacemos Con quinto en sol Primero en izquierda Después Lado sostenido en derecha Y después lo convertimos En el sol mayor Que sigue En el paréntesis Pulgar en izquierda en sol Después sigue Sol si Y pulgar en izquierda en sol Entonces Bajo Derecha Bajo agudo Sol si Bajo agudo La con bajo en sol Sol Este acompañamiento También Dos veces seguidas Lo que pasa Es que la segunda vez Cae Ya en el tercer renglón De la estrofa 1 Entonces Voy a tocar El segundo renglón De la estrofa 1 Completo Pero también El primer paréntesis Del tercer renglón Ya que es una repetición Del paréntesis Del renglón anterior Bien Vamos a tocar El segundo renglón Si menor 7 Bien Entre tu piel Tenemos un Mi menor 7 Y ahora si Cambiamos el acompañamiento Tocamos Con manos juntas Sol si Re derecha Y en izquierda Quinto en mi Después tocamos Le do 1 En mi en izquierda Y después cae La derecha En Sol si Re Y después tocamos Pulgar En derecha En sol Si Entonces Pa 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 Es decir El acompañamiento Pa 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 Por último Tenemos el La 7 Sus 4 Y lo tocamos De esta manera Sol La Re en derecha Y en izquierda Quinto en la Simplemente lo planchamos Ese acorde Y esperamos Cuatro tiempos Es decir 1 2 3 4 Bien Entonces toco El último renglón De la estrofa 1 Desde el Mi menor 7 Voy a tocar Tenemos Bien Voy a tocar la estrofa 1 Completa Entonces Recuerden que tenemos Tres paréntesis Que en realidad Cada uno de estos Tres paréntesis Se toca dos veces Y después Al final Tenemos Mi menor 7 Y la 7 Sus 4 Es decir Que es bastante sencilla La estrofa También recuerden Que la base De la estrofa Es la misma base Que tocaron en la intro Lo que pasa Es que Están haciendo los acordes De manera más completa En la estrofa Ya que no tienen que tocar La melodía Bien Vamos entonces De la estrofa 1 Después tenemos La estrofa 2 Va a ser igual A la estrofa 1 Y lo que va a variar En realidad Hay una pequeña diferencia En esa estrofa 2 Vamos a tener El último La 7 Sus 4 Recuerden que hacíamos esto En la estrofa 1 Simplemente esperábamos 4 tiempos Bueno Ahora no Ahora vamos a Generar tensión Para explotar después En el estribillo Vamos a generar tensión Haciendo 3 3 2 1 2 3 1 2 3 1 2 Con la izquierda Vamos a hacer Octava en la Y después Dos veces pulgar en la Después Octava en la Dos veces pulgar en la Y finalmente Octava en la Una vez pulgar en la Entonces nos queda 1 2 3 1 2 3 1 2 Y la derecha Va a caer Cada vez que la Izquierda toque Una octava Es decir En cada Comienzo De los grupos De 3 Y de 2 Entonces 1 2 3 1 2 3 1 2 Entonces si venimos del Mi menor 7 Nos queda El final de la Estrofa 2 De la siguiente manera Y ahí enganchamos Con el estribillo Directamente Bien En el estribillo 1 Tenemos el acorde De Fa sostenido mayor Y vamos a hacer Lo siguiente La sostenido Do sostenido Fa sostenido En derecha En izquierda Quinto en fa sostenido Bien grave Caen manos juntas Y vamos a tener Un acompañamiento Que se va a repetir A lo largo de todo El estribillo Caen juntas Después Pulgar en fa sostenido En izquierda Después la derecha Cae otra vez Con el acorde completo Y para finalizar El acompañamiento Hacemos Nota más grave Del acorde En derecha Nota del medio Del acorde Y pulgar En izquierda En lo que habían Tocado antes En este caso Fa sostenido Entonces Pa 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 Ese es el acompañamiento Repítanlo muchas veces Como para que quede Incorporado Bien Vamos a hacer Dos acompañamientos Por cada acorde Los acordes serían Fa sostenido primero Después tenemos Si menor Misma fórmula De recién Pero con estas notas Si Re fa sostenido En derecha En izquierda Quinto en si Recuerden que la fórmula Es manos juntas Pulgar en izquierda Derecha completa Otra vez Nota más grave Nota del medio Y pulgar Dos veces Lo hacemos también Al si menor Ahora Bien Igual voy a tocar Primero El primer renglón Del estribillo uno Para que quede bien claro Fa sostenido mayor Yo que enloquecí No vuelvo Buscando tu querer Después en queda Tenemos un Mi menor 7 Hacemos la misma base Pero con estas notas Si, Re, Sol en derecha Y en izquierda Mi Y el Mi de arriba Dos veces también No queda más que el viento Ta, ta, ta Y al final En no queda más que el viento Tenemos un La con bajo en Sol Vamos a caer acá La, Do sostenido Mi en derecha En izquierda Quinto en Sol Caen juntas Misma base de antes Ahora pulgar en izquierda En Sol Derecha completa Nota más grave Nota del medio Y pulgar Pa, pa, pa Pa, pa, pa La diferencia es que A este La con bajo en Sol Lo van a hacer Una sola vez No dos veces Y ahí terminan Con el estribillo Planchando Es decir Haciendo únicamente esto La, sus, cuatro La, Re en derecha Octava en la izquierda Es decir Cuando digo planchando Quiero decir Sin acompañamiento Entonces La con bajo en Sol Un, dos, tres, cua Y ahí después Volvemos a la estrofa Voy a tocar entonces El segundo renglón Del estribillo uno Mi menor siete Dos veces la base La con bajo en Sol Una sola vez Y planchando Bien, toco el estribillo Completo entonces Bien, pasemos de hoja Ahora tenemos la estrofa Ahora tenemos la estrofa tres Bueno, la estrofa tres Va a ser igual A las demás estrofas Pero recuerden Que teníamos dos posibles finales El La siete sus cuatro Planchado Es decir Sin base O el La siete sus cuatro Con el tres tres dos Bueno, en esta estrofa tres Vamos a hacer El que es planchado Es decir Sin el tres tres dos Tenemos el Mi menor siete Y ahí inmediatamente Empieza la inter Bueno La inter va a ser Muy parecida a la intro Pero va a tener Una variante en la melodía Vamos a ver esto Bien entonces Tenemos primero La frase que hacíamos En el principio de la canción Y caemos en el primer paréntesis De esta inter Re mayor La con re acá Después cae La re fa sostenido Pulga en la izquierda en re Lo convertimos en re sus dos Con La re mi Y después Dido uno en re Entonces Hasta ahí Es exactamente igual A la intro La inter Ahora empieza la variante Tenemos Segundo paréntesis De la inter Bajo en re Después La re fa sostenido Y Saltamos con el pulgar acá Para hacer la melodía Ahí ya varió la melodía Entonces En el segundo paréntesis Caemos Quinto en re Acorde Después Empieza la melodía Fa sostenido Do Sostenido en derecha Con el re Del dedo uno de la izquierda Después doble re Y do sostenido Entonces Nos queda eso Recuerden que en ese lugar Es donde iría Supuestamente el re sus dos Pero no lo estamos tocando Porque está la melodía Entonces Segundo paréntesis Una última vez Bien Pero las variantes No terminan Ahora vamos con el Si menor 7 Vamos a hacer esto Vamos a hacer re Do sostenido Re Fa sostenido Parece la melodía De Love of my life Tenemos Y en este re Va a caer la izquierda Que va a dar un salto Fa sostenido La Re Entonces El tercer paréntesis De la inter Queda así Y después Con la izquierda Tocamos Fa sostenido La Do sostenido Recuerden que El pedal es fundamental Para que suene la canción Y quede sonando el bajo Bien En el último paréntesis De el primer renglón De esta inter Vamos a tener Bajo en Si Después Saltamos a Fa sostenido La Re En la izquierda Y después Hacemos la melodía En la derecha La melodía De siempre Pero En el re Cae El Si menor 9 De la izquierda Genera una disonancia Pero en contexto Después queda bien Eso Entonces Realmente El cambio Importante Se da En estos dos paréntesis Del Si menor 7 Y Si menor 9 Del primer renglón De la inter Serían así Los toco más lento Bien Voy a tocar El primer renglón Completo Entonces De la inter Bien El segundo renglón De la inter Es igual Al segundo renglón De la intro Excepto en un acorde En el último La 7 Sus 4 En el cual Van a hacer La fórmula 3-3-2 Entonces El segundo renglón De la inter Es igual Al segundo renglón De la intro Excepto en el último Acorde En donde hacen La fórmula 3-3-2 Bien Entonces voy a tocar La inter Completa una vez Y ahí engancha directo con el estribillo 2 Si les cuesta mucho tocar esta inter Recomiendo que la toquen igual a la intro Después de la inter Tenemos el estribillo 2 Va a ser igual al estribillo 1 Y después tenemos la estrofa 4 Que va a ser igual a la estrofa 1 En su final Vamos a tener el la sus 4 final Así Pero bueno Las dos partes que quedan después de la inter En realidad son iguales Así que bueno gente Espero que les haya sido útil Y nos estamos viendo en otros tutoriales Hasta luego Nos vemos